Queridos hermanos, su voz es su voto. Juntos se puede. Y te recuerdo, mi hermano, tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado. Somos familia importante que siempre va pa' adelante, mi libertad, mis derechos. Hoy, Hillary, si hay respeto, con ella de presidente siempre tendremos un puente. A mi pueblo le dolió que alguien hiciera una ofensa. Hillary, estamos contigo con nuestro voto. Tú cuentas, tú vas a ser nuestra voz. Estando en la presidencia. Señora Clinton, estoy aquí para pedirle que cuando llegue a la presidencia, no se olvide de todos mis hermanos mexicanos y latinoamericanos. Un abrazo y ya la iré a saludar cuando esté en la presidencia. Dios la bendiga. Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso. Y te recuerdo. Música Música Música